Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más de Summons. En este caso, han regalado ya los 10 tickets relacionados con el evento del primer mes de juego. De nuevo, quiero pedir paciencia, quiero pedir calma con todo lo que está pasando. La gente está muy tensa, incluso la gente que ha movido el complot, el boicot sobre todo lo que ha pasado alrededor de Endeavor y sobre los problemas que tiene el juego. Por favor, relax, creo que me he tirado un pequeño eructito, lo siento mucho, perdón por la falta de respeto. Sin más, vamos a hablar de ciertas cositas, porque hay muchísima gente que parece que no entiende las cosas o que no se ve los vídeos. Muchas gracias a la mente por ese pedazo de Prime. Lo primero, ¿qué tenéis que tener en cuenta? Van a devolver todo... voy a quitar el ventilador que si no se oye. Van a devolver todo, todo, todo es todo lo tirado en el banner de All Might. Por la cara, de All Might. En el banner de Endeavor, lo estáis viendo por aquí, os lo voy a poner por aquí para que lo veáis de nuevo, aunque yo creo que no debería hacer falta, pero aún así parece que sí que toca volver a explicarlo. Esta es la publicación oficial de My Hero Academia de Strongest Hero EU y la publicación oficial de My Hero Academia Strongest Hero América, que es prácticamente la misma, excepto porque la americana tiene un detallito más, y es que como la cuenta oficial de América ha llegado a los 30.000 seguidores, parece ser que ese servidor, no creo que el servidor europeo, pues recibirá también una pequeña recompensa, una pequeña compensación, por básicamente llegar a esa meta. Pero bueno, punto uno, todos los jugadores que desbloqueen a Endeavor recibirán en recompensa o de vuelta todos los tickets que hayan tirado. Punto número dos, todos los jugadores que no hayan conseguido a Endeavor o que sigan intentando conseguir a Endeavor, también recibirán los tickets en función de tanto si lo sacan o como si no lo sacan. Es decir, si no lo sacas, te afecta el punto dos, y si lo sacas, te afecta el punto uno. Ya está, no hay muchísimo lío. Luego, punto número tres, todos los eventos, todos los tickets, los darán cuando termine el evento. Pepe, ¿pero qué hace? ¿Cuándo termine el evento? Cuando se vaya el banner de Endeavor, todo lo que hayáis tirado en el banner de Endeavor te lo darán. ¿Por qué lo hacen así? Pues porque no te pueden devolver todo lo que has tirado en el banner de Endeavor si no se ha ido el banner de Endeavor, cosa que no entiendo muy bien porque la gente no lo entiende, pero bueno, es lo que hay. Cuando se vaya el banner de Endeavor, que es el día, os lo miro ahora mismo, es el día número 30 del mes, creo que sí, el día 30 de este mes, 30 de junio, pues todo el mundo, después de, imagino, un par de días de cálculos y demás, todo el mundo recibirá absolutamente todos los tickets que haya tirado en el banner de Endeavor. Pepe, ¿pero qué hace? ¿Yo me gasté monedas? Nada, si tiraste al banner de Endeavor del personaje, te darán tickets de personaje, tickets de los moraditos, y si tiraste al banner de cartas, que esto es algo que también pone en el punto número 5, también te devolverán las tiradas que hayas hecho en el banner de cartas. Así que, pues sin más, a darle caña y a seguir sumoneando. Hay muchísima gente que me dice, oye, ¿pero qué hace? ¿Tengo que tirar? Sí, tienes que tirar, por supuesto que tienes que tirar, tira cojones, que sí, tira. Es que no hay punto malo en el tirar, o sea, cuanto más tires, más te van a devolver, y cuanto más tires, más avanzas en el titi, tira cojones, pero es que no quiero a Endeavor, me da igual, tira, tira, que te van a devolver más cosas. Si tiras 30 tickets, te devolverán 30 tickets, si tiras 50, te devolverán 50. Quita las notificaciones, me está tocando la moral. Es que hoy se me han colado bots en el puñetero canal de esto, de Twitch. No sé quién ha sido el subnormal que ha metido los bots, luego tengo que hablar con Twitch por un puto subnormal. Pero bueno, el tema de que el juego ha llegado a un mes de lanzamiento, pues nos van a dar, o nos han dado ya, 10 tickets del banner de Endeavor, 10 tickets que tenemos ya en el correo, y que también, cuando los tiréis, pues básicamente vais a recibir una recompensa, bueno, una recompensa, vais a recibir otros 10 tickets cuando acabe el evento. Así que, ¿los tengo que tirar? Pues claro que los tienes que tirar, tíralos, sí, tíralos. Vamos allá. A Yonki le acaban de salir dos All Mights, dos All Mights, es que no puedo ya, es que tío, le sale todo. Estoy hasta los cojones de Yonki, tío, no puedo más, no puedo más, tío, no puedo más. Me lo merezco, tío, me lo merezco. Primero vamos a tirar los 8 tickets de carta que tengo por aquí, y luego vendremos aquí y tiraremos un multi. Me merezco dos Endeavor, tío, no puedo más, tío, no puedo más, tío. Dupe de Endeavor, tío, a todo el mundo le sale, a todo el mundo le sale, es verdad que no estabais viendo el juego, no estabais viendo el juego, perdón, 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 pues menos mal que me lo habéis dicho, ¿eh? Porque la iba a liar. Vale, lo he dicho, vamos a tirar primero los tickets de carta que tengo 8, me acabo de hacer el Operation X en directo, os deberíais pasar por los directos, si no os pasáis por los directos es que no sé qué cojones hacéis, no sé qué cojones hacéis, dame una carta de mineta. ¡Dámela! Me han salido tres cartas de mineta hoy. Ojalá ver un historial. A ver, ¿cómo iba esto? Tengo que venir aquí, reset, reset. Soy buenísimo en este videojuego, ¿eh? Y ahora vamos a Fuse, vamos a Advanced Fuse, metemos dos de estas y me dan una de esas. Me han salido hoy, en menos de 20 tickets, me han salido tres cartas de mineta. ¡Uh! Para que luego te quejes. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, eh! ¡Cállate! Que me tienes contento. Tú no puedes hablar en este... Tú no puedes hablar. Vale, ahora que quiero. Supongo que una carta durará acá, ¿no? Sí, supongo que una carta durará acá. O me pongo la de muscular. Porque yo en este banner estoy blessed, ¿eh? En este banner estoy blessed. ¿Cuál me pongo? Uf, ahora tengo dudas. Es que no sé si ponerme la de muscular. No sé. Por la overhaul también. Es que son todos overhaul por la cara. El este, ¿cómo se llama? El Shigaraki. Voy a ver si me saco la otra de Uraraka. Que Uraraka la uso mucho. Y a partir de ahí ya me busco las demás. Joder. No, yo en el banner de cartas doy bastante vergüenza, ¿eh? Es que me sale todo. En el banner de cartas... Joder, me sale todo, tío. ¿Cuál me pongo? Dice, las tiene todas. A ver. Aquí, aunque me salgan todas de bronce. Me lo callo. Bueno, Moonfish. Vale, bien. Una carta cinco estrellas para fusionar. Me diréis, ¿qué hace? Úsala. No. Y última carta. Que es nada más y nada menos que una carta azul. Vale, sin más. Increíble. Y ahora lo que importa. Banner de Endeavor. Pero, ¿qué hace? ¿Debo tirar? Pero, pero... ¡Sí! Tira. Tira. Por favor, dame un Endeavor, tío. Dame un Endeavor. Es que el puto Yonki se asaca. Y atiene a Endeavor y a All Might SS, tío. Estoy hasta los cojones de Yonki, tío. No puede ser. No puede ser. Dámelo. Yonki, ¿qué escribes? ¿Cuál es tu secreto? ¿Qué escribes? Predicción. No me da tiempo a hacer predicción. Quiero tirar ya. No, quiero saber que... No, no me importa lo que escriben los demás. Quiero saber lo que escribe Yonki. Necesito uno más para el SS. Claro, yo también necesito otro. Yo con dos dedos hago un círculo. Pero es que no sé si me va a salir. Así. Tío, porque el mío no es igual. Tío, porque el mío no es igual, tío. Yo estoy hasta los cojones, tío. Odio a Yonki, tío. De verdad. Odio a Yonki, tío. Tío, que se lo saca todo. Se lo saca todo, tío. Se lo saca todo, tío. No puede ser, tío. No puede ser, tío. No puede ser, tío. De verdad. No puede ser. Es que es... Es que es un... No puede ser, tío. Es que no puede ser, tío. De verdad. No me parece justo. No me parece justo. Se me ha olvidado Rasen. Se me ha olvidado. Es que está muy escondido, tío. Se me ha olvidado. Aparte que me quedé atascado en este. No me acuerdo que... No me acuerdo qué pasó, pero no me lo podía pasar. Bueno, pues ha sido más fácil de lo que yo pensaba. Bueno, me despido por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Odio a Yonki. Y muchas gracias por ver el vídeo. Os quiero mucho. Me voy y twist, eh. Me voy y twist. Tengo las dos cartas de mi neta, pero me voy y twist. Ala. Os quiero mucho. A ver. Un segundo. Gracias. 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 Falló, 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 falló. Pero... Pero... Dos activas, no. Solo una. Solo una. Solo meto una activa. Dos no. ¿Dónde hay dos? Solo hay una. Una. ¿Dónde hay dos? No, no, no. Dónde hay dos. ¿Dónde hay dos? Rápido. Oh, sí. Ya, ya... No, 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 no. ¿De acuerdo con la torre de otra? ¿Dónde hay dos? Doí... doí... No. No. Horrificaciones. No. Gracias. 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 Gracias.